¿Qué hay gente de YouTube? ¿Cómo están? Mi nombre es Bernard y bienvenidos a un nuevo video y como están viendo su pantalla me tienen aquí en una pequeña review y si recordarán en el video anterior que les estuve mostrando las novedades que había de la Pascua de este año les comenté que tenía pensado comprarme los huevos Kinder, o sea un huevo Kinder de 150 gramos recuerdo que uno o dos de mis suscriptores me pidieron que mostrara lo que había así fue, esta semana lo compré con sacrificios porque no es económico el huevo es el más caro del catálogo de Pascua del super pero bueno, quería ver realmente porque me daba mucha curiosidad lo que traía y vamos a ver si realmente vale la pena el gasto o no sinceramente me sorprendió para bien, esta es la sorpresa que viene en la versión para niños esto que está haciendo Kinder es un poco contradictorio para lo que son los nuevos parámetros porque ya es como que esa idea de niños, el azul, de niñas, el rosa quedó olvidado pero bueno, Kinder sigue en ese tipo de ideas y yo la verdad que a mí no me molesta el tema es que yo no voy a comprar el de niñas porque la verdad que no me interesa voy a ser honesto, pero bueno, el de niño me pareció interesante porque traía figuras de acción y me gusta todo tipo de figuras y me sorprendió muchísimo porque realmente la sorpresa me encantó la calidad que tiene acá le puedo mostrar el folletito que trae que acá viene el personaje que me tocó a mí que es como una especie de cazador viene con una carta que es esta que no la tengo, la perdí, no sé dónde la puse y acá está el catálogo de los personajes que son tres son un cazador y son dos guerreros o magos o no sé qué mierda son que bueno, yo los había visto en algunos otros vídeos yo quería uno de estos porque tienen estos accesorios que abrieron en la oscuridad y me encantan ese tipo de huevadas voy a ver si puedo comprar otro huevo para ver si me toca alguno de estos dos y bueno, básicamente acá muestra la instrucción el juguete viene desarmado, uno lo puede armar le podés poner su arma o accesorio y lo podés, tiene como una especie de piola de piolín para poder colgarlo esto es algo que Kinder ya lo ha hecho bastantes veces en el año pasado, si recuerdan que les mostré un vídeo que me tocó Batman también pasaba así exactamente lo mismo en sí, bueno, está bueno porque lo podés colgar al personaje en fin y ahora bueno, vamos a ver el muñequito en sí acá tengo el accesorio y el muñeco y la verdad que quería decir que me sorprendió muchísimo como dije al principio del vídeo porque la calidad de este juguete es espectacular o sea, es una figura de acción de unas 4 pulgadas yo la voy a poner en comparativa con, por ejemplo vamos a buscar una Marvel Universe sí, acá tengo Arcángel de Marvel Universe son básicamente del mismo tamaño viste, son de 3,35 o 4 pulgadas así que tenemos una figura de acción de un tamaño decente yo pensé que eran un poco más grandes sí tengo que confesar pero me parece que está bien tenemos una articulación en la cintura articulación en el brazo los brazos y no tenemos articulación en la cabeza lamentablemente el gorro no se quita voy a enfocar para que lo puedan ver con más detalle está bien parece un personaje del Fortnite también y acá podemos ver que tiene su mochila y el arma se le puede encastrar en cualquiera de los dos brazos y queda espectacularmente encastrada no se sale y bueno, y esto es lo que podemos enganchar en algún lugar para colgarlo no lo dispara y nada de eso así que la verdad que me pareció algo sumamente original bueno, no es original porque yo lo he hecho Kinder en otro momento pero está bien yo hubiera preferido otro tipo de yo en realidad hubiera preferido que no trajera esto y que por ejemplo se le pudiera sacar el sombrero eso me hubiera gustado más a mí pero bueno, eso son cosas de cada quien la figura está espectacular la calidad del plástico de esta figura es increíble les juro es ese plástico que se siente pesadito que no se siente como algo hueco o sea, es un plástico plástico duro, duro, duro realmente no es un plástico pedorro no es un plástico hueco o sea, esto está duro esto está hecho para jugar para que un chico lo revole para que se le caiga al piso y para que dure años me hizo acordar muchísimo a estas figuritas que también coleccionaba el año pasado que son las Imaginext que son de Mattel y también venen figuritas de este estilo yo creo que estas figuritas pueden encajar en la colección de Imaginext porque son exactamente del mismo estilo y les voy a decir que tienen la misma la misma calidad o sea, es el mismo tipo de plástico por ende, a ver tenemos el huevo Kinder que es el más caro cuesta 1600 pesos pero tenemos 150 gramos de chocolate Kinder que es para mí el mejor chocolate del mundo y tenemos un juguete que realmente es una sorpresa que cumple su rol de juguete esto tranquilamente vale en una juguetería valdría casi lo mismo que el huevo inclusive más caro así que creo que es un buen gasto si bien es un precio caro hoy en día gastar eso para un huevo de pascua de una familia quizás promedio que tiene muchos hijos a lo mejor si tiene un hijo bueno, pero para un papá que tiene muchos hijos si es un presupuesto pero si uno quiere comprarlo como coleccionista es una muy buena compra porque es un gasto que uno hace una vez al año y hasta el año que viene no volvés a gastar en eso y realmente estás comprando un juguete un coleccionable si ustedes quieren llamarlo porque también es un coleccionable que está bueno que realmente cumple o sea esto está espectacular en tamaño en calidad y yo voy a tratar de comprarme alguno para ver si alguno más para ver si si me toca alguno de estos dos ya con que me toque cualquiera de estos dos estoy porque la verdad que son iguales pero de distinto color pero bueno me encanta que viene en la oscuridad les quiero mostrar tengo este también del kinder que es de hace unos años atrás que es el BB8 que me encanta yo este lo tengo siempre al lado en la mesa de luz y esta parte brisa en la oscuridad y siempre lo tengo y a la noche brilla y me encanta se acuerdan este es del 2018 cuando yo hice videos de Star Wars que esos videos tuvieron muchísimo éxito yo abrí un huevo kinder acá en el canal y yo quería este y me tocó Kylo Ren y reputie por eso y bueno al final un amigo me lo cambió por BB8 así que chochísimo lo tengo todavía y eso es lo que tienen los juguetes de kinder que son juguetes de calidad y que duran un montonazo así que recomendadísimo el huevo de kinder del 2022 así que si les gusta acá tienen el review del muñequito y espero poder conseguir otros si la economía me deja espero les haya gustado el video y nos vemos en un próximo video de Pascua o de otra colección o veamos cuando se pueda díganme que les pareció si les gustó si se comprarían el huevo si creen que vale la pena comentenme acá abajo los veo próximamente chau 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 chau